Saludos, saludos, bienvenido a este su canal, el canal de los números donde se canta pinga, 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 agia, agia, agia Vamos a regresar con las bancas de lotería con estas recomendaciones que les vamos a entregar en breve Para que todos los seguidores canten pingüen grande desde temprano con estas recomendaciones, agia, agia Son las mejores recomendaciones a salir en la lotería, la primera Real Nacional Lotequiles A fuerte fuerte el equipo para esas loterías, agia, agia Y si llegamos a 300 dólares temprano, 300 manitas arriba temprano Se le estará entregando una sola lotería para el premio fuerte rompebancas que estuvimos entregando Así que estamos todos compartiendo, nada que nos ponemos en el organito de arena Para que lleguemos a 300 dólares temprano, para que hoy reventemos las bancas Uy, más bueno que así, agia, agia Hagan combinaciones para el super y completa con estas recomendaciones Para que canten pingüen grande por todo lo alto Por eso no hay cualquier tipo de problema económico que tenga Con estas recomendaciones, agia, agia, agia Interesado en pertenecer a la lista VIP Solo tienen que escribirme al 809-756-0239 Ahí te damos la información completa Tres numeritos para dos loterías Gran oferta con tan solo 500 pesitos Interesado en pertenecer a la lista VIP Para que arrasen con las bancas de lotería Por eso no hay cualquier tipo de problema económico que tenga Agia, agia, agia Vamos enterrando y compartiendo mi gente Vamos enterrando y compartiendo Vamos todo, todo, vamos todo dándole panita al video del video Para que lleguemos a 300 dólares temprano Para que cuando tenga una sola lotería para el premio fuerte rompebancas Agia, 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 agia Nada mi gente Les deseo la mayor de la suerte Vamos a reventar las bancas de los días Con estas recomendaciones que les tuvimos entregando Vamos a cantar bingo en grande por todo lo alto Agia, agia, agia En este día se revienta las bancas Uy, más bueno que así Agia, agia Nada, pasen felices todo el día Les deseo la mayor de la suerte Será hasta la próxima